Compartir un mensaje. Bueno, quisiera agradecer profundamente a todos los responsables de este acto que tienen como objetivo principal mantener la memoria de la gesta de Malvinas. Soy convencido que mantener la memoria de la gesta de Malvinas es el mejor homenaje que nos pueden hacer a los que combatimos, pero especialmente a aquellos 649 argentinos que dieron lo máximo que se les puede pedir que la vida por la patria y a los familiares que todos los días deben convivir con la ausencia de un ser querido. De esta manera estamos diciendo que su entrega no ha sido en vano y que por siempre perdurará el agradecimiento y reconocimiento de todos los argentinos. Permítame como veterano de guerra y representación de tantos transmitir lo que también queremos que sea la gesta de Malvinas. La gesta de Malvinas tiene que ser un motivo de unión de todos los argentinos que tanto falta nos hace. Y también llevar todo el respaldo, conseguir todo el respaldo del pueblo argentino y el trabajo de todos los días para que en un futuro próximo en aquellas Islas Malvinas, en las Georgias y en la Sandwich, nuestro pabellón nacional vuelva a flamear. Muchas gracias. Un honor. Un honor.